Yo tengo un tatuaje por eso, yo tengo, sí, la gente ya lo sabe, yo tengo el punto y como por eso, que es el tatuaje para mí más importante mía, porque llegas un momento en que no te das cuenta y la única salida para ti es eso. Por ejemplo, a mí me pasó una vez en un proyecto que yo salía con dos trencitas, tranquila, con mis lentes y el maquillaje, mi ropa aguada, bla, 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 y había un cambio del personaje durante la trayectoria de este proyecto. Y había una escena con otra compañera y de repente ensayamos la escena, o que ella se va a grabar y de repente sale mi compañera y se desmaya y la tienen que llevar al hospital. Y pregúntenme, ¿cuándo grabé la escena? Nunca más. Entonces fue algo rarísimo. Oiga, pero por ejemplo, cuando se siente extraordinariamente guapo como Nicola, ¿no afecta también contra eso? Sí, claro, pero es mucho de realidad, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Qué bonita respuesta. Es que a ver, es que a una cosa es mentira, a otra cosa es realista. O sea, yo soy realista. Tengo mi defecto. De que soy guapo, soy guapo. Pero le gusta que le gustan. Y la sencillez que tiene en su vida. A mí lo que así me llama la atención fue lo que dijo Michelle antes, que sigo en eso que diga cosas. ¿Sigues? Que alguien diga en este medio que perdió trabajo por ser muy bonita. Sí, sí lo han dicho. Igual puede ser que esa gente se sienta amenazada porque también ven talento, no solo belleza, ojo, talento. Por eso, pero ahí también tiene que haber talento. Que me sacaron de un canal de televisión en Chile. Y no te digo que yo era la más guapa, pero estaba comenzando, me estaban dando muchísimas oportunidades y estaba cumpliendo bien con ese rol. Y pues mi compañera, la que era la conductora principal, pues no le calles. ¿Cómo se llama? No lo voy a... No, 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 no. No, no quiero jodela, pero se llama Julia y se apellida tal y su dirección es tal y su teléfono es tal. No, bueno. La cosa es que en ese minuto me dolió, pero hoy lo veo para atrás y digo, pues se sintió amenazada no porque yo estaba ya a su nivel, sino que me estaban dando las oportunidades para aprender y crecer para llegar a su nivel. Entonces no solo belleza, también capacidades, siento yo. La belleza también te puede afectar. Sí, claro, te puede afectar en muchos sentidos, pero bueno, tú tienes más cosas. Pues es un arma de doble filo, puede ser. Y la salud mental es fundamental, pero muchas veces no le damos la atención que merece. Muchas personas experimentan problemas psicológicos sin notarlo. Adriana, ¿qué problemas psicológicos podríamos tener y no nos damos cuenta? Fíjate que es bien importante que veamos qué es la salud mental, porque desde ahí hay como que no sabemos a qué nos referimos cuando hablamos de salud mental. De ahí que las personas puedan decir, oye, lo tengo, no lo tengo, me pasa esto por algo psicológico o no. ¿Cuál sería el concepto claro de salud mental? El concepto fácil y claro es como, es un estado de equilibrio entre lo que piensas, o sea, lo cognoscitivo, todo lo que son tus pensamientos, lo emocional y también lo conductual o social. Entonces, imagínate, exactamente, estamos hablando de que en nuestro país, tres de cada diez personas en algún momento de su vida pueden tener algún problema en salud mental. Y lo grave de esto es que el 60% de esas personas que a lo mejor lo tienen, no tienen el tratamiento. ¿Y cómo darte cuenta? O sea, porque uno dice, bueno, no, yo no tengo problemas de salud mental, pero todo tu entorno te dice, no, si estás mal, ¿qué haces? Entonces, vámonos en esas tres líneas, cognoscitiva, emocional y social o conductual. En la cognoscitiva te puedes dar cuenta, por ejemplo, si constantemente tienes pensamientos intrusivos, si todo el tiempo a lo mejor estás pensando en algo y no lo puedes soltar, como una parte obsesiva. Oye, tengo que acomodarme el cabello, ay, se me ve mal, ay, tengo que acomodarme el cabello, ¿sabes? O sea, como algo muy repetitivo. Otra cuestión son como estos pensamientos que nos pasa mucho de que todo el tiempo te estás, parece que no necesitas un enemigo, como ahorita dicen, que te tire porque tú eres tu peor enemigo. Te estás diciendo cosas, ¿no? No valgo, no soy suficiente, no tengo suficiente talento, no soy tan atractivo o atractiva. Y también ahí, por ejemplo, en lo cognoscitivo puedes tener algunas fallas en cuestiones de funciones mentales superiores. O sea, memoria, atención, que ya estás hablando con algo y de pronto, pum, te vas hacia otro lado, te dispersas. Algunas cuestiones también, por ejemplo, ahí de que constantemente, ¿no? Tienes algunos pensamientos negativos, por ejemplo, de muerte, ideas de muerte. Oscuros. Ajá, que son complicados. Pero la gente tiene miedo a la muerte y es lo único que tenemos seguro en la vida. Claro, pero imagínate que tú ahí ya lo pienses como algo que quieres hacer, ¿no? O sea, la muerte sí es natural. Ahí estás pensándolo como una salida a los problemas. Absolutamente. Exacto, ¿no lo estás pensando? ¿Tú lo has pensado así alguna vez? Sí, yo tengo un tatuaje por eso. ¿Ah, sí? Sí, la gente ya lo sabe, yo tengo el punto y como por eso, que es el tatuaje para mí más importante. Mira, porque llegas un momento en que no te das cuenta y la única salida para ti es eso. No, 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 porque tú sabes que va a llegar el día. ¿No cuando tuviste el problema en Perú? Claro, tú sabes que va a llegar el día. Va a llegar porque la muerte es lo único seguro que tenemos, como tú dices. Pero tú la quieres adelantar para no llegar hasta ese día y seguir pasando todos esos problemas. Que es complicado también darte cuenta, porque mucha gente, lo que dice Michelle, la gente a tu alrededor, sí, pero tú no le vas a hacer caso a toda la gente a tu alrededor, porque no todos son psicólogos, no todos son psiquiatras. Es hasta el momento que tú te das cuenta que tienes un problema. O sea, porque ya te van dando. Y tienes que recibir ayuda que no te necesitas. Claro, claro, porque además ahí lo que tú dices tiene la otra parte de lo que hablábamos, de lo conductual o social, porque ahí ya te está afectando con tus otros vínculos, porque ahí ya te estás dando cuenta que no estás disfrutando tu vida, que ahí ya te estás dando cuenta como que hay otras cuestiones de la vida cotidiana que antes te eran placenteras y ahora ya no. Y fíjense, en lo emocional que de pronto también ahí les pasa mucho a los varones, es yo no puedo como varón expresar tristeza, ¿no? Porque también es algo sociocultural, sobre todo en nuestro país, que desde pequeñitos los pueden enseñar a tú no lloras. Y dicen que los hombres no deben llorar. Fíjate esa canción, ¿no? Día de entrada ahí está... Una mujer te ha pagado mal. Exacto. Entonces, la parte emocional también nos podemos dar cuenta si algo no funciona, si a lo mejor permaneces mucho tiempo en una emoción. Por ejemplo, tristeza, por ejemplo, enojo, que tú dices, oye, esta persona siempre está en mal humor, no le puedes decir algo porque explota. O sea, son varios puntitos y se fijan, son un montón de cosas... Pero ¿cómo llegas a saber que ya es una enfermedad mental? O que necesitas ayuda. Porque, por ejemplo, tú puedes estar mucho tiempo enojado, mucho tiempo pasando situaciones. Como hablamos de la depresión. Así es. La depresión, tú puedes sufrir depresión cuando fallece alguien, pero no por eso sufres de una depresión constante. Así es. O no tienes que estar medicado constantemente o no tienes que ir a una terapia. Porque, a ver, todos en un momento de la vida pasamos una depresión o tenemos un momento de ansiedad o un momento de enojo. ¿Cómo saber discernir de eso de ahí? Esa es muy buena pregunta. La respuesta sería, o sea, evidentemente todos tenemos desafíos de vida, pero cuando ya esta emoción o este estado o esta situación te afecta en cuestiones de tu vida cotidiana o de vínculo con los demás, ¿sabes? Es un foquito rojo para decir, oye, algo está pasando. Y sobre todo que tengas una situación de infelicidad constante. 100%. Porque al final los trastornos mentales que están sumamente estigmatizados producen dolor, producen sufrimiento. Y eso también no nos debemos de acostumbrar, porque hay personas, sobre todo, por ejemplo, en ansiedad, que se acostumbran a estar en ansiedad. Y entonces ahí lo normalizas a normalizar. Que te puede doler, ¿no? Es que ¿sabes qué me pasó? Hace muy poquito y ojalá le sirva de experiencia, pero yo soy una persona súper sociable, hablo con las piedras, me encanta conocer gente y tal. Pero comencé con crisis de pánico hace un tiempito, no muy largo, mis primeras crisis de pánico. ¿Y sabes cuándo me di cuenta que realmente estaba tocando fondo? Cuando ya no quería ver a nadie, ya no quería salir de mi casa. Y ahí dije, ¿sabes qué? Yo voy a terapia hace muchos años, a mí me encanta, porque no espero tocar fondo para ir, sino cuando ya la vocecita me domina mucho, yo voy y ya me encargué lo rapidito y listo, uno o dos sesiones y ya. No tapo el hoyo después de que me caiga. Exacto. Entonces, cuando ya dije, no quiero ver gente, no quiero salir a la calle, no, Camila Estuardo, hay algo mal, y pedí ayuda y logré salir. Claro, porque tú lo puedes identificar porque tienes las herramientas. Y llevas la terapia. Sí. Entonces, yo creo que, como bien dicen, el dolor existe, ¿no? Pero el sufrimiento es opcional. Gracias.